El Gobierno Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, certificaron la erradicación de 3.795 hectáreas de cultivos ilícitos en los municipios antioqueños de Anurí, Briseño, Cáceres y Traza, en lo que va de 2018. Así lo anunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien aclaró que estos resultados son gracias a la erradicación voluntaria de las familias de la subregión. Aquí no estamos trayendo lo que hace el Ejército y la Policía por aparte, que lo vamos a traer en otra reunión del Consejo. Pero nos parece que este es un buen mensaje para que sepamos que Antioquia Libre Coca viene avanzando y esperamos que los resultados que nos lleguen el próximo año sean mucho más satisfactorios a los que tenemos hoy. El gobernador antioqueño dijo que en el departamento hay 7.000 familias en el programa de erradicación voluntaria, las cuales reciben dinero del Estado para cambiar sus cultivos ilícitos por lícitos y que gracias a esto y a otros tipos de erradicación, el programa antioqueño libre de coca avanza positivamente.